Muy bien, excelente. Estamos hablando ya del semestre de esta semana con el examen de tercer periodo, dándole ya la entrada dentro de dos semanas más a exámenes semestrales, exámenes finales, para con esto concluir el cierre de este semestre y dar paso al nuevo ciclo escolar, donde retomemos actividades el día 13 de enero con los exámenes de recuperación. Todos aquellos chicos que por bajo rendimiento tienen que presentar un examen, pero cerramos con éxito este semestre. Eso estamos todavía faltando, el índice de reaprobación está por sacarse, te digo, estamos en el tercer periodo, todavía no podemos definir qué tanto de reaprobación tenemos en el semestre, hasta que no puedan presentar exámenes finales, exámenes estadísticas, para posteriormente determinar el índice de aprobación.